La vida es desigual 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 Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contaminan La vida es desigual La vida es desigual La vida es desigual La vida es desigual Gracias por ver el video.